Hola obsesionados, espero que lo estén pasando bien, claro está obviendo el hecho en que estamos encerrados por cuarentena No sé ustedes, pero a mí me acaban de informar que la universidad va a seguir dando clases virtuales hasta el 30 de mayo y adivinen quién es pésima dando clases virtuales Bueno, la verdad es que este video es muy diferente porque es la primera vez en la historia de este canal que dedicó un video hablando de mí Pero decidí hacerlo porque ya somos 3.000 suscriptores y quería que me conocieran un poquito más ya que muchos me han estado pidiendo este tipo de videos y la verdad como que no me convencía ya mucho pero dije bueno, ya estamos cumpliendo nuestro escala entonces hagámoslo como un video regalo por ser ya 3.000 suscriptores además para que me conozcan un poquito más Así que este video es lo que ustedes suponen de mí y obviamente veremos si están bien, si están mal, si se fueron para Luna, si se fueron para donde está Chucky pero antes de iniciar este video no se les olvide suscribirse por aquí abajito porque la meta de este año es llegar a los 10k y estoy segura que lo vamos a conseguir y esta semana también les traigo contenido muy chévere que estoy segura que les va a gustar les voy a dar ciertas pistas habrá un video de After, otro de la película de 365 días y habrá otro que no les voy a decir porque es sorpresa pero estoy segura que les va a gustar mucho estos 3 videos que se vienen así que ya saben, activen la campanita de notificaciones también para que YouTube les avise cuando subo video ahora sí, vamos con ese video bueno, iniciemos con lo que me dejaron en la pestaña de comunidad de YouTube ya que les hice la pregunta de qué suponían de mí y por ahí me dieron varias respuestas entonces empecemos por ahí primero creo que tienes 20 sí, y no sé por qué siempre hay confusión con mi edad sí, siempre lo digo por Instagram y Stories también lo he dicho en el blog también lo he dicho aquí en videos de YouTube lo paso diciendo aquí en YouTube pero la gente siempre me pone menos o siempre me preguntan de nuevo lo mismo y es como me rindo pero sí, tengo 20 nací en 1999 supongo que eres muy sociable demasiado la verdad desde pequeña siempre ha sido muy fácil socializar y hablar con personas que ni siquiera conozco no sé por qué siempre he sido como muy habladora, muy amigable y es muy fácil juntarme con personas que no conozco y conectar con ellas no sé, es como algo que siempre he tenido pues creo que eres una persona muy cool eres inteligente y respetuosa y me gusta ver que no tragas entero siempre analizas y observas las cosas y eso es bueno gracias ay no yo siempre me sorrojo mucho con este tipo de comentarios pero en serio les agradezco mucho porque siempre me dicen cosas muy lindas la verdad es que muchas veces mi cara me delata soy muy muy expresiva pero muchísimas gracias supongo que la mayoría de tus crush son ficticios o imposibles y posiblemente busques cualidades de ellos no de las personas que puedas encontrar en personajes de los libros y asumo que pasas soñando con algo loco y emocionante de tu libro favorito te sucede la vida real saludos también soy lectora bueno acá hay dos preguntas la primera que sería que busco cualidades de mis crush en personas reales creo y pues sí tengo muchos amores literarios pero creo que es algo normal que tienen todas las lectoras porque bueno es imposible no enamorarse de ciertos personajes sin embargo siempre se ha olvidado como diferenciar la ficción de la realidad y muchos piensan que mis expectativas son como de aquí a la luna porque leo porque obviamente los hombres en los libros son perfectos son ricos son divinos y en la vida real uno no encuentra eso realmente no así que siempre he sabido diferenciar no sé por qué siempre piensan que tengo unas expectativas gigantes o que soy muy jodida o compleja con el tema de elección de hombres pero no nada que ver simplemente sé que hay personajes que son divinos que me enamoran pero sé que no van a existir en la realidad y que sería muy raro que existieran por ejemplo para Cipriano obviamente no amiga no pero sí entiendo tu punto y asumo que pasas soñando con que algo loco o emocionante en tu libro te suceda en la vida real pues quién no quién no la verdad o sea no he leído como ese tipo de libros de aventuras como tipo los juegos del hambre uno siempre sueña como que escarnese verdín que va a empezar a matar a todo el mundo no ok pero sí ya saben a lo que me refiero uno a veces siempre es como soñador y se imaginan ese mundo ideal literario y es como me han interrumpido este video como 20 veces ten paciencia ten paciencia bueno ahora vamos a iniciar con lo que me han dejado en Instagram ya que también hice un sticker de preguntas en historias en Instagram y me respondieron varias cositas por ahí así que iniciemos con Instagram supongo que eres una chica un poco tímida tal vez pero al conocerte eres muy sociable no la verdad es que siempre soy sociable desde un inicio y soy muy loca y extrovertida pero tengo mis momentos en que me da mucha timidez generalmente cuando voy a conocer nuevas personas que admiro tipo aquí en YouTube he conocido mucha gente que me da pánico siquiera saludar y que saludo solamente porque mis amigas me dicen acércate acércate que por mí misma pues no lo hago me quedo pasmada me quedo como una hueva y observando como o sea literalmente pero generalmente con personas como normales de la vida común soy muy sociable supongo que te graduaste bastante joven del colegio no realmente no que sepa casi todos tenían mi misma edad me gradué a los 16 años sino que yo cumplí en diciembre entonces era como 16 a punto de cumplir 17 todos tenían 17 en esa época pues todos ya lo habían cumplido porque todos ya cumplían años antes que yo yo supongo que eres una persona muy directa y dices las cosas directamente y no te pasa nada si se te bueno se quedó corto pero sí la mayoría de veces soy muy directa demasiado directa más que nada con las personas que me caen mal cuando alguien me cae mal es la primera persona en saberlo porque yo lo digo y como les digo soy muy expresiva entonces cuando algo no me parece se me nota en la cara cuando algo me puta se me nota en la cara y cuando algo no me gusta se me nota en la cara y obviamente lo digo porque si no me gusta pues ajá de malas sin embargo últimamente estoy intentando cambiar eso porque me he dado cuenta de que a veces soy muy impulsiva y bueno no a veces siempre soy muy impulsiva y a veces digo cosas en la cara que quizás puedan herir a las otras personas entonces intento bajarlo un poquito a todo yo supongo que eres muy divertida y amable pues eso dicen yo supongo que eres de las chicas FBI que sabes mucho antes las cosas ante las cosas me imagino que diría y sí eso es muy real eso no les voy a decir que no más que nada con famosos idols actores esta niña es horrible 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 porque ah bueno con after también llegué a un punto en que literalmente pasaba pendiente de la vida de hero ajá la obsesión gente entiéndame pero si siempre 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 soy así recuerdo que una vez fui re extrema porque uno de mis cantantes favoritos españoles en esa época vino aquí a Colombia y vino a mi ciudad y se tomó una selfie en stories y literalmente yo tomé captura de esa selfie pausé empecé a buscar dónde carajos estaba ese man empecé a compararlo con mapas de Google le pregunté a Raimundo y todo el mundo si sabían dónde quedaba esa casa o sea me pasé me pasé y generalmente con todos los idols y grupos de K porque me gusta soy así es como que aspearle todo es como que Natalia F de modo activado por ejemplo al que más estalqueado en estos momentos es a Rob Wong que es un actor y cantante de un grupo llamado Seth Knight y ese hombre me encanta y realmente no sé le he conseguido unas cosas más charras y bueno soy muy buena investigando me encanta investigarle la vida a la gente supongo que estás soltera que parece que eres creída de primeras pero en realidad eres muy buena y caes bien siempre tengo un debate con una de mis mejores amigas porque ella siempre dice que al principio todo el mundo me ve como Fresita y la verdad todavía no sé muy bien a qué se refiere porque para mí Fresita es tipo a los Regina George y es como yo no soy así nunca me he considerado ni una persona ni creía ni que Luzka creía pero ella dice que sí no sé por qué de pronto porque soy muy loca y porque soy muy sociable y porque siempre estoy sonriendo y hablando con la gente aunque no creo que eso sea motivo para que uno sea fresa porque realmente no tengo comportamientos de niña fresa sino que la palabra fresa y creía como les digo yo los asocio más como a los Regina George al grupo de tres que siempre están en los libros que le hacen la vida imposible a los protagonistas a los Marcy Miller y no me considero esas personas que eres universitaria o bachiller soy universitaria y estudio mercado de publicidad se supone que este año iba a terminar y digo se supone porque con esto de la cuarentena no sé qué me espera la vida que eres una niña muy linda y amable gracias y bueno creo que lo voy a dejar hasta ahí hay más pero creo que lo voy a dejar hasta ahí que han sido bastantes y no sé cuánto dure este video y quiero realmente que sea muy cortico además de que me siento rara hablando de mí es como no sé espero que les haya gustado mucho este video y recuerden que se vienen cosas muy divertidas esta semana así que estén pendientes obviamente no se olviden de suscribirse por aquí abajito y activar la campanita de notificaciones para que yo les avise cuando subo video también seguirme en mis diferentes redes sociales que por aquí se las dejo y darle like al video si les gustó y siempre dijo esto al revés caramba que me pasa y creo que sí ya ahora sí me despido y 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 ¡Gracias!